Y a partir de febrero habrá nuevos cambios en el pico y placa en Bogotá. Vamos a ir al centro de la ciudad con Juanita Gómez. Juanita, porque la verdad, tengo que decir, sin confesarse, el oso está muy enredado. ¿Cómo es eso? Pues se lo voy a tratar de explicar, Juan Diego. Son dos grandes cambios en la zona centro y en la zona norte. Vamos a empezar con la zona centro. Aquí, para la gente que se moviliza y que tiene pico y placa, la restricción aumenta. Pasa de 6 de la mañana a 7 y media de la noche. Son 13 horas y media de restricción, salvo una condición. Y es que los vehículos, las personas se movilicen con dos pasajeros más. La zona va a estar demarcada entre la avenida Comuneros, la calle 26 y la avenida Circunvalación, entre las carreras 24 y 27. Para tratar de entender mejor, estamos con William Pedraza. Él es ingeniero y asesor de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Buenos días, ayúdeme a entender esto. Si yo, por ejemplo, entonces decido ir en mi vehículo con dos personas más, dentro de estas zonas que acabamos de mostrar, y yo me quedo en una esquina y en la siguiente se queda otra persona, entonces ya estoy infringiendo la norma. Sí, precisamente lo que queremos es que las personas racionalicen el uso del vehículo particular. Tenemos que llegar a un mismo destino y de allí distribuirnos a los lugares de trabajo o el colegio o la universidad. ¿Por qué decidieron hacer este cambio, esta medida? Bueno, la racionalización del vehículo particular es una política pública, el carpooling. Buscamos que las personas racionalicen el vehículo, de esta manera incrementamos el uso. El 60% de las personas utilizan el vehículo solo. Es un número importante, es un porcentaje que debemos mitigar para hacer uso mejor del espacio. Ok, perfecto. Ese es el cambio en la zona centro. En la zona norte, la medida del pico y placa se levanta completamente. Esto es entre la carrera séptima, la autopista norte, la vía Cota Suba y el límite de la ciudad, entre las calles 170 y la calle 201. Acá se levanta completamente, pero hay una buena noticia. Y es que la idea es que la gente, ¿no? Acompáñame acá, ingeniero. La gente puede dejar sus vehículos en distintos parqueados ubicados en el norte de la ciudad. Sí, así es. Efectivamente, las personas que vienen del norte de la ciudad pueden dejar sus vehículos en los parqueaderos y utilizar el sistema público de transporte. Vamos a implementar una nueva ruta alimentadora, la cual va a hacer el intercambio modal a un sistema troncal también que se va a inaugurar próximamente. Con eso lo que queremos es que las personas dejen su vehículo y pasen a utilizar el sistema de transporte público. Son dos grandes parqueaderos ubicados en el norte, que son Vima y Multiparque. ¿Cuánto costarían estos parqueaderos para que la gente se anime a dejar su vehículo ahí y luego movilizarse hasta el centro de la ciudad? Efectivamente, el trabajo, un pacto que estamos trabajando, en este caso con los privados, se está manejando de 3.800 pesos el día como máximo valor. Vale, perfecto. 3.800 es una buena tarifa. Juan Diego, ¿usted tiene una pregunta? A propósito de los parqueaderos, quería preguntarle también acerca de las tarifas en los otros lugares de la ciudad, por ejemplo en el centro, donde es carísimo el parquear. Si van a tener también controles o pactos para disminuir las tarifas. Vale, perfecto. ¿Existen también algún tipo de tarifa especial para la gente en los parqueaderos que venga hacia el centro? Es decir, la gente que necesite dejar su parqueadero en el centro. ¿Hay tarifas especiales para él? Bueno, en el centro lo que esperamos es que la gente busque otra forma de moverse. La intermodalidad es fundamental. El sistema de rutas, y como conocemos, el centro tiene una gran, una importante cobertura, tanto en troncales como en el sistema integrado de transporte público. Por eso buscamos ese cambio a modal. Adicionalmente, pues hay una serie de parqueaderos que de una u otra manera buscan una competencia para racionalizar y de una forma salga más económico el, digamos, el parqueo para estas personas. Muchísimas gracias, ingeniero. Era William Pedraza de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Recuerde, las medidas comenzarán a partir del 18 de febrero.